A continuación vas a ver una serie de productos Agua destilada congelada Pulpa de aloe vera Y aceite de oliva virgen de primera extracción en frío Manteca de karité Arcilla verde Y harina de avena ¿Qué crees que puedes hacer con todo esto? Entra en el enlace que te dejo aquí debajo en la parte de comentarios y podrás averiguarlo Gracias por ver el video